Con relación a estos sujetos que fueron destenidos en el transcurso del día de ayer, son producto de una investigación que realizó personal de la departamental Colón, más precisamente de la brigada de investigaciones, en base a múltiples llamados telefónicos que se venían suscitando, trae estos llamados que trataban de engañar la buena fe de quienes los atendían, fingiendo pasar por comisarios de la dependencia, donde le daban a conocer de supuestos accidentes que se habían registrado en la ruta 9. Es así que en el día de ayer una persona de sexo femenino recibe un llamado telefónico donde le causa una preocupación, un accidente sufrido por un amigo de ella, entra en una crisis de nervios esta mujer, donde no podía responder hacia lo que el delincuente le preguntaba, y tras dar aviso a la institución policial, se comisiona gente donde esta mujer le dice que le va a pasar la línea telefónica con un hermano suyo, pero en realidad quien recibe ese llamado telefónico era un efectivo de la institución policial, quien lleva adelante una serie de negociaciones donde le solicitaban la suma de 4.000 pesos para dejar en libertad una persona la cual ella tenía en su poder. Es decir, la mujer les creyó fehacientemente que eran policías y que un amigo había tenido un accidente. Es así tal cual usted lo está manifestando, creyó en ese llamado telefónico, es así que se tranza un pago comercial en la localidad de Salcipuede, en la cual se debía dirigir el hermano de esta víctima en un remi hacia esa localidad. Ya con aviso previo a la policía, ustedes operaban en este sentido ya. En este sentido nosotros ya habíamos tomado la intervención, se le había dado la participación a la Fiscalía de Instrucción de Feria, en este caso de la ciudad de Jesú María, quien estaba en conocimiento de este procedimiento que se iba a llevar a cabo. Es así que con directiva de ello nosotros nos dirigimos hacia lo que es Salcipuede, donde se iba a efectivizar el pago. Allí el personal policial que a su vez hacía de hermano de la víctima, logra dejar el dinero en una cancha de fútbol a la vera de la ruta 53 y se monta un operativo cerrojo. Al momento llegan tres personas, las cuales merodeaban el lugar y en un determinado instante levantan este paquete en el cual se encontraba el pago y se lo introducen entre sus ropas. Tras darle la voz de alto, pretenden eludir el cerco policial y son detenidos rápidamente. Pero grande fue la sorpresa, Natalia, en este caso de que nos damos que los detenidos serían dos mujeres, una de 16, una de 17 y un personal de sexo masculino de 19 años de edad. ¿Qué ocurre con ellos? Bueno, ellos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, se le ha imputado como delito el secuestro extorsivo en grado de tentativa y también se le dio participación al juez de menores por estas menores de 16, 17 años que habrían tenido participación en este hecho que les acabo de mencionar. Bien, ¿en algún momento amenazaron a los familiares del supuesto accidentado? Bueno, sí, fueron seriamente amenazados mediante este delincuente donde le hacían constar que si no le entregaban el dinero iba a sufrir el corte o la amputación de los dedos o tal vez podría llegar hasta perder la vida a su amigo. ¿Con las menores qué pasó, Diego? ¿Están con los padres? Bueno, las menores en última hora de ayer, tras la directiva emanada por la Fiscalía, perdón, por el juzgado de menores, fueron previamente identificadas tras su documentación respectiva y contratadas sus edades y puestas a disposición de sus progenitores. Bien.